Tercera víctima mortal a nivel nacional por coronavirus. Se trata de una mujer de 99 años que ha fallecido en el hospital Gregorio Marañón. Contaba con patologías previas y dio positivo en la prueba del virus tras su muerte. La paciente falleció el pasado martes en el hospital y la prueba de laboratorio se confirmaba este miércoles por la tarde. Los epidemiólogos de la Dirección General de Salud Pública, siguiendo con los protocolos establecidos, continúan llevando a cabo el estudio epidemiológico de los contactos de todos los casos, entre el personal sanitario y el entorno familiar y social de cada paciente para activar las medidas de control y prevención. Mientras en nuestro país ya se contabilizan más de 200 casos de personas infectadas, entre ellas tres niños, dos en Castilla-La Mancha y una en Madrid.